¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Empire Total War y seguimos aquí en la campaña con Estados Unidos en el Road to Independence, Camino a la Independencia Y bueno, vamos a ver si nos podemos quitar a esta gente de aquí en medio Vale, gracias por moriros Ya nos vendremos aquí y reclutaremos, pues mira, más de estos Estos los vamos a dejar aquí por ahora Y ahora con estos ejércitos, este lo mandaremos aquí Aguantaremos el asedio, vendremos aquí con estos Muy bien, y ahora parece... ¿Qué? ¿No? ¿No rendís? Pues nada Lo tomaremos por la fuerza Ahí está, sí que nos ha costado, es cierto Ah, pero esto no es la ciudad, ¿no? Esto era como un fuerte solo Bueno, vamos a hacer lo siguiente Estos los vamos a recuperar aquí Estos los vamos a recuperar aquí Pero sí que representa que es como una ciudad, entiendo Sí, porque sí, sí, sí que es una ciudad Porque yo aquí ahora puedo hacer, pues bueno Aparte de la sala de reunión esa que está hecha Pues poco más, pero bueno, estaría bien Y aquí, pues nada, vamos a seguir sacando tropas y tropas y tropas Lo que sí que podríamos hacer simplemente es dejarla aquí asediada Y yo no sé si estos dos llegarían No, 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 vosotros tenéis que salir Yo no sé si estos dos llegarían No, no tiene pinta Vale, pues nada, no tiene pinta Aquí hemos metido a este ejército, vamos a rescatarlo ¿Dónde está nuestro ejército? Queremos a nuestro ejército Ahí está Vale, lo rescatamos y lo vamos a subir por aquí Vamos a hacer que suba por aquí Aquí estamos más o menos... bueno, iba a decir más o menos bien defendidos Es mentira, pero bueno Vale, sacamos estas tropas Ahora en principio, esto como lo tenemos Tenemos 14 y 15 Muy bien, y ahora será simplemente pasar el turno y ver A ver qué pasa Una nueva Roma, dicen aquí Logro desbloqueado, una nueva Roma Eso quiere decir que por fin he acabado Creo que eso es lo que quiere decir Que por fin hemos acabado con todo Con todo esto, no estoy seguro Vale, parece ser que estos deciden salir Deberíamos jugarla, creo yo Tienen mucha caballería Tienen mucho... Tienen curanderos Curanderos de élite Esta batalla es muy probable que la perdamos Vale, pero venga, va Vamos a jugarla Ya que seguramente sea la última Todas las naciones tienen el gobierno que se merecen Sí Ya sabéis lo que opino yo De esta frase al respecto A ver Pues tiene pinta que este va a ser el último episodio Si aquí llegásemos a ganar Creo que tomar la ciudad sería súper fácil Pero bueno No sé Joseph de Maistre Jurista y diplomático saboyano Vale, estas tropas no se pueden defender Y estas parece ser que tampoco ¿Nos han dado ciudad o algo? No, no nos han dado absolutamente nada Vale, pues yo creo que lo suyo sería poner la artillería aquí arriba Sinceramente Yo pondría la artillería aquí Aunque esté este bosque aquí delante Yo creo que es lo suyo Vale, entonces A ver, todo lo demás Por mí todo lo demás está perfecto Esta caballería Lo que sí que voy a hacer es ponerla por aquí Pero por el resto de cosas A ver Esta es la del general, ¿no? ¿Dónde está el general? No tenemos general Se nos murió Vaya Bueno, pues a vosotros os voy a mandar aquí Y poco más Si me parece bien Ay, no los he montado Me encachéis en la mar Venga, va, montaos Y desde aquí arriba tendremos Muy, 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 muy buena precisión Bueno, muy buena precisión Ya veremos Ya veremos si es buena precisión O es mala precisión Pero Más o menos Yo creo que podremos disparar Más o menos bien Vale, nos podremos poner en cuadro No sé si esto me va a dar más pistas La formación de cuadros Se usa para rechazar las cargas de caballería Bueno, yo en lugar de rechazar las cargas de caballería Creo que les voy a disparar así Eso es Aquí igual un cuadro Sí que podríamos hacer Igual vamos tarde Sí, hemos ido un poco tarde Pero bueno Más o menos lo hemos hecho Así que el cuadro Lo tomo bien No sé por qué se rechazan así las No acabo de entender Como no soy un entendido En Bueno, en realidad no soy entendido en nada Pero bueno Como no estoy muy enterado De estas cosas Pues mira Vale Huyen, huyen, huyen Vale, perfecto Vosotros ahora ya podéis empezar A dispararles entonces Con normalidad Vale, ahí estamos Muy bien, muy bien Muy bien No solo Vale, sí, sí Es la infantil de línea Vale, bien Bien, bien, bien Hemos decidido atacar aquí ahora Bueno, han decidido ya Empezar a disparar Tenemos mortero Esto es un mortero No es artillería a pie Vale Y esto es artillería a pie Igualmente Vale, no, no Por saberlo Vale, veo que se vienen Muchas, muchas tropas por aquí Entonces, a ver Una vez ya hemos Esto es más caballería Vamos a poneros en cuadro Porque Ah, no, no es caballería No es caballería Que no es caballería Poneos Esto que son Vale, vale, vale Y esos de ahí que están huyendo ¿Quiénes son? Bueno Están muy lejos todavía Así que, bueno Yo aquí no me voy a preocupar todavía Vale, estos estamos disparando Perfecto Y aquí que hemos destruido ya algo ¿Qué va? No hemos destruido nada todavía Pues muy mal Vale, esto que son Sociedad de guerreros Vale, sociedad de guerreros Por aquí, por allá Algunos ya están huyendo Y esto es Esto sí que es caballería Qué lástima Qué lástima no haberla puesto antes Vale Pues nada Si ellos nos cargan Cargaremos nosotros también Ya que ellos nos han cargado aquí Con un par de unidades de regimientos Pues va Hacemos nosotros lo mismo Vale Pues aquí nada Estamos disparando Bien Bastante, bastante bien Vamos a usar esta unidad de caballería Quizá contra esta sociedad de guerreros O quizás no Vosotros que no disparáis Tenéis aquí a huevo, eh Nada Que no hemos podido hacer nada Contra ellos todavía Qué lástima Vale Vendrán por aquí, supongo ¿Estáis al tanto de disparar o qué? Pues no estáis muy por la labor ¿Qué os pasa? Ahora Por Dios Están ahí como escondidos Bueno, al menos han muerto 10 Vale, bien 10, 11 Iban muriendo Sí señor Vale, aquí Mira, se nos han ganado aquí Vamos a cargar Contra estos ¿Esto es mi infantería de línea? Sí, mi infantería de línea Huyéndome No puede ser, eh A ver Está claro que tendréis que luchar Ala, ala, ala Que sí, que se me van Que se me van Venga Poneos aquí Seguid disparando Estos parece ser que se están yendo Sí señor Sí señor, sí señor Sí señor Bien, 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 bien Vale, vale, vale A ver, pues vamos a hacer una cosa Esta unidad, este regimiento Que es más pequeñito Vamos a hacer que se venga para acá Y esto, pues yo que sé Que dispara aquí Me están huyendo todos estos Muy mal ¿Esto qué es? Confederación Iroquesa Guerreros nativos americanos Vale, vale, vale Tengo que decirlo Me están ganando, ¿vale? Ah, bueno, al menos en este flanco Sí que me están ganando Aquí ya veremos Tenemos a estos soldados guerreros Que están cayendo un montón Vale, mantener la posición Por si acaso Y esta caballería que hace aquí Curanderos Quedan 22 Venga, va Ataca a estos Y estos de aquí Podrían atacar, por ejemplo A esos de ahí, va Venga, venga, venga Estos que son Vale, estos ya se están retirando Los míos Lo malo es que los míos También se están retirando Y eso es malo Venga, disparad a esos Ahora en cuanto Vale, caballería provincial Huyendo Sí, 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 sí Ahí nos han ganado Pero de paliza, ¿eh? Venga, va Que si os ponéis aquí Y empecéis a disparar La verdad es que seguro que os salís Venga Corriendo Ya estáis volviendo, va Parece ser que me van a cargar Vamos a ponernos en cuadro Porque parece ser Que nos van a pegar una carguita Aquí de las buenas Vale, aquí estamos aguantando Este flanco es el bueno Es el bueno nuestro Así que vamos a intentar Aguantar aquí Todo lo que podamos Vale Venga, una carguita aquí Estaría bien Y ahora Una carguita aquí Nos vendría mejor todavía Vale, están huyendo Están huyendo Aquí hemos hecho un cuadro Por si estos intentan venir por aquí Y aquí esto es La escolta del jefe Sí Yo creo que esos me acabarán cargando Así que lo mejor es que hagamos un cuadro Este cuadro es muy chiquitajo Pero bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada Vale, a ver Vosotros veníos por aquí Vale, ¿y estos quiénes son? Vale, estos son los dragones Muy bien Muy bien Se han quedado sin artillería Ya, ya tocaba, hombre La artillería me estaba haciendo pedazos Ahí, ahí, ahí Nuestra artillería Venga Estos y estos Que disparen Yo que sé Aquí mismo Aquí hemos hecho otro cuadro Vale En principio Será para la caballería Pero no sé que ha hecho la caballería Vale, si se ha venido aquí Que es el escolta del jefe No, pues mira Tú y tú Mejor que disparéis ahí Ah, que hay Que tienen más Que tienen más artillería Vale, vamos a por ellos Vamos a por la artillería Esta que tienen aquí al otro lado Y poco más ¿Estos se han regrupado? No Vale, estos están aquí perdiendo Perfecto Y ahora estos aquí Que están siendo atacados Por unos guerreros nativos americanos Que esta formación No es para rechazar la caballería Pero bueno Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Quedan 51 Bien Atacados con proyectiles Perdiendo por poco Parece ser Que se están moviendo Vamos a mover Voy a poner a esta otra así Porque creo que tarde o temprano Vamos a necesitar Venga, va Moveos, moveos, moveos ¿Cómo vamos aquí? Aquí os estáis poniendo las botas, eh Campeones Pues ya que estáis Mira, veníos Yo que sé Veníos por aquí Os vais a venir hasta aquí Y ya está Vale Ahí ellos se ven bien Se ven fuertes, supongo Y nosotros aquí ¿Qué hemos hecho? ¿Hubir a estos? Bien Aunque, fijaos Más pequeña la formación Más pequeña Más pequeña Y estos pues nada Nos van a ir Nos van a ir dando caña Vale, están Están ahí estos Y estos que los vamos a hacer huir Perfecto Mira, mira, mira A ver, a ver Oh, ahí es donde estaban Qué lástima Qué lástima De verdad Vale, estos ya los estamos haciendo huir Perfecto Y a estos Vale, están en una posición Muy, muy, muy buena A ver ¿Dónde estáis señores? Vale, estos ya se están viniendo por aquí Muy bien Y contra esos Pues mirad Vais a poder hacer más bien poco Vale, bien, 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 bien Vale, estos Estos por ejemplo Que se vengan ya aquí Venga Pero la de ya Estos por ejemplo No están haciendo nada Estos ya están huyendo Vale Esos se acaban de recuperar Así que Podríamos enviar A la artillería a disparar aquí Venga Vamos a ello Y aquí tengo Ah Estos son estos Caballera nuestra, ¿no? Pues se han acabado muriendo ahí No sé por qué Vale, estos están Mal, mal, pero mal Ok Llegamos hasta aquí ¿Estos cuántos son? Estos solo son 35 curanderos Vale, vale, vale Vámonos Vamos Seguimos matando a estos Que creo yo Que es muchísimo, muchísimo mejor Y a ver ¿Dónde tenemos a estos? Vale, estos están aquí Perdidísimos No, es por estos No hace falta ir ya Yo creo que lo suyo Sería que viniésemos Y atacásemos Por ejemplo Estos de aquí Vale, vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Estamos ahí aguantando En la colina Como unos campeones A ver Ah, no podéis seguir disparando ahí Qué lástima Básicamente porque Se han salido de nuestro rango Vale, pues yo sería Venirse aquí con esta caballería Y ir corriendo Los desmontaremos Y después Les dispararemos Vale, vale, vale No corráis tampoco Por correr A ver Yo creo que deberíamos poner No, vosotros no os podéis poner Vosotros tampoco Ah, claro No nos queda infantería de línea Qué bien La infantería de línea Toda la que tenemos Está huyendo Perfecto Vale, vale, vale No es problema No es problema Venga, venimos por aquí Aquí estaré Habréis sufrido una de bajas Que no lo sabéis Ni vosotros mismos Vamos a moverlos hasta aquí No sé si los caballos Se quedarán quietos Vale, se han dado media vuelta Perfecto Vamos a cargar con la caballería Por aquí Es raro que no se pueda poner En formación de De cuña Si creo que la La estuvimos estudiando Venga Avanzad un poquito Ahí, ahí, ahí Ahí es donde quiero Que disparéis ahora Aguantad la posición Y disparad aquí Por favor Venga Nos giramos Y a ver Estos como disparan Tienen Son distintos Los rifles que tienen Son más pequeñitos Para poder ir a caballo Alcanzan menos Para disparar Pues Están muchísimo mejor Vale, se van Se van, se van Se van, se van Creo que son los únicos Que quedan ya aquí Me atrevería a decir Vale, y ahora Estos los suyos Que se monten otra vez Y les persigamos Venga, esta caballería Que huya Y ahora cargaremos Con estos Ahí estamos Madre mía Que perro Se acaba de caer ahí Pues ya está ¿No? En teoría Eso es Finalizamos batalla Para que Vitra heroica Dicen Pero si lo hemos jugado Muy mal Para mí Yo creo que lo hemos jugado Muy mal Mira, fijaos Hemos pedido 838 hombres Vale Agente reclutado Libertino Vale Fuera Vale Me parece bien Que sigáis investigando Edificio construido Muy bien Agente detectado Más una de la moral Más una de la gestión Administración del ejército Muy bien Generación Atlántico Todo Pues Esto en principio ¿Qué? ¿Me tendrían que dar la victoria? ¿O tengo que pasar el turno? Ah no 14 de 15 Cierto Porque no lo hemos tomado Eso es cierto Tomarlo vendría Ahora Que le podríamos pedir la rendición Que eran rechazado Y podríamos entrar Así Así nació nuestro gran país De las cenizas De las cenizas De la guerra revolucionaria Surgió una nación Que defiende Los ideales De libertad Igualdad Y unidad Pues el viento Que sopla A lo largo De América Desde las colinas A los mares Solo habrá pasado Por encima De hombres libres Muy bien Libertad Los americanos libres Se han liberado De sus ataduras Y han expulsado A los tiranos Oversarios y británicos Finalmente América es la tierra De los libres Así como el hogar De los valientes Las tropas británicas Que todavía siguen En el continente Pero están abandonando Barcos a toda velocidad Y Londres No tienen otro remedio Que aceptar Aunque regañadiente La independencia americana Sin tus esfuerzos Nada de esto Habría sido posible Y América Seguiría en manos De los británicos Tuviadosa Planificación y la ofensiva En el momento preciso Han llevado a los americanos A una nueva era La oscuridad Del dominio británico Ha terminado El luminoso amanecer De una América Se avecina Victoria de campaña Pues no me han dejado De elegir nada Ya lo habéis visto Entonces ahora Si cojo un jugador Y quiero hacer una gran campaña ¿Puedo jugar con Estados Unidos? No creo, ¿no? O sea, no es que haya desbloqueado El país, ¿no? No, porque ya le estoy dando la vuelta Vale, pues nada Una vez hemos acabado ¿Vale? Ya os digo una cosa Vamos a jugar a En dificultad normal Porque claro No es lo mismo Esa campaña Que la campaña esta Que Que Uy, dominio mundial 40 regiones Hasta 1800 Casi Victoria prestigiosa A ver 40 regiones Campaña larga Y campaña corta Vale, pues nada Simplemente Yo creo que haremos Campañas cortas Porque las cortas Evidentemente Duran muchísimo menos Y nada Simplemente preguntaros Que si os gustaría Que hiciese una campaña ¿Vale? Y si os gustase Que hiciese una campaña Pues Decidme con quién A ver Con España Muchos ya me habéis dicho Que está súper 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 visto Que no juegue con España Y que juegue con otro Pues nada Simplemente Creo que debería instalar Algún mod O algo Pero no sé si van a funcionar Porque llevo el Windows 10 ¿Vale? Es el que llevo Y lo que me tendría que decir Es con qué queréis que juegue ¿Vale? Seguramente el Darth Mod Sea de lo mejor Que haya que poner No sé No estoy seguro del todo Pero seguramente sí Pero nada Simplemente decidme Con quién queréis que juegue ¿Vale? Y ya está Yo jugaré con la facción Que vosotros me digáis Con la que gane Básicamente con la que gane ¿Vale? Con la que vea Que tiene más votos Así que nada Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo En la próxima campaña De esto Si es lo que queréis Hasta luego